...dejado marchar simplemente. Ahí está el perfil de esta etapa, 197 kilómetros, con los puertos de Comiols, donde ya han pasado y hemos visto en diferido la subida a la Bonaigua. Por ámbulos a ver lo que está pasando en carrera, este es Alex Zule, el corredor de la 11, que está a unos 7 kilómetros y medio del final de la etapa, en plena ascensión, a Plá de Beret, después de haber coronado en solitario ya la Bonaigua y realizar el descenso. La última referencia que tenemos es de una ventaja de 3 minutos y medio con respecto a Axel Merck, este es el corredor del Motorola, el hijo de Eddy Merck. Su padre y su madre han venido de visita a pasar con él los dos días de los Pirineos y parece que esto le ha dado un poquito de ganas de dejarse ver, porque hasta ahora ha tenido un muy buen comportamiento en esta Vuelta de Cristo a España, es decimos segundo en la clasificación general, pero nunca se lo había visto por delante, sino instalado siempre en el grupito. Y ahí a 3 minutos y 47 segundos el pelotón que encabezan, como no, los corredores de la 11. Oliverio Rincón exactamente en estos instantes y en el que se han ido uniendo algún corredor más desde que comenzó el descenso de la Bonaigua, ya que por la cima pues habían pasado completamente destrozado este grupo y apenas se mantenían 6 o 7 corredores en cabeza. Axel Merck pasa la pancarta de 8 kilómetros para el final, por delante del Alex Zule. Vamos a contarles brevemente lo que ha sucedido en la etapa sin entrar en demasiados detalles para poder presenciar lo que está sucediendo en la carrera. Se formó un grupo con 8 corredores, Alex Zule, Antonio Sánchez, Francisco Benítez, Alfredo Irusta, Pascal Herbé, Edwin Boer, Guvenu y Van Sting. Llegaron a tener una ventaja de unos 8 minutos con respecto al pelotón, hasta que 4 de ellos, Irusta, Herbé, Nick Boer y Guvenu, lanzaron un ataque contra los otros 4. Solamente tiraba Alex Zule del grupo perseguidor y cuando comenzó la ascensión al alto de la Bonaigua Zule lanzó un fortísimo ataque, dejó a los que eran sus compañeros en el grupo de atrás de los dos grupos de 4 que formaban la cabeza de carrera, llegó hasta el grupo delantero, les pasó como una auténtica asalación y así comenzó la ascensión a la Bonaigua. Poco a poco el pelotón fue alcanzando a todos los hombres que marchaban por detrás de Zule y delante de ellos y también se produjeron algunos ataques como uno a cargo de David García y Daniel Clavero con la mala suerte para el corredor de Van Sting, que pinchó cuando estaba muy cerca ya de la pancarta del puerto de la Bonaigua, siendo también neutralizado por el pelotón. En el descenso es cuando se produce el ataque de Axel Mer, el corredor del conjunto Motorola que en estos momentos está en situación intermedia entre Alex Zule, el hombre que vemos recuperado ya de los problemas por los que ha pasado en esta Vuelta de Ciclista a España y el pelotón que conducen sus propios compañeros. Así es, además se ve a Alex Zule en un ritmo muy bueno, está pletórico, la moral yo creo que la ha cogido el día de descanso, sí que la ha sentado realmente bien, porque le ha permitido sobre todo yo creo que un buen masaje y poder, como se dice a la gente que da masaje y que lo recibe, meter un poco los dedos para desconstructurar un poquito esa espalda que llevaba un poquito yo creo tocada en los últimos días. Y hoy un total Alex Zule renovado, cuando se metió en esa escapada tampoco era una preocupación para el grupo de atrás y se le dejó marchar y luego un corredor de ese nivel, de esa categoría queda perfectamente en la forma en que está. Este es Axel Mer, que va a mantener más o menos la distancia que tenía sobre Alex Zule. Si era 3'31 en la anterior referencia ahora es 3'25, o sea más o menos Alex Zule está muy fuerte, Axel Mer, saltó también muy bien, lo que pasa que la diferencia que lleva Alex es muy importante y en el pelotón tampoco inquieta mucho a Axel Mer, que aunque está el décimo segundo en la general lleva muchísimo tiempo también perdido y está relativamente ahí cerca con los corredores que son los principales en la general. A 11 minutos y 51 segundos de Logan Yalaver está el corredor Bergalx Zule Mer, 3 minutos 53 segundos, por lo tanto 19 segundos es la diferencia que hay entre Axel Mer y la cabeza del pelotón. Colibrio Rincón pues está marcando un ritmo que es cómodo para Logan Yalaver, el líder de la clasificación general ahí en el grupo vemos a varios hombres del MAPEI, fue uno de los equipos que inició la persecución a la fuga de 8 corredores, también con la colaboración de la carrera pues como cada día cuando llega una etapa de montaña y ahí Marino Alonso había atacado en el descenso de la Bonaigua, suponemos y que en estos momentos también está siendo alcanzado por la cabeza del grupo. Cuando se produce otro ataque a cargo del cuadrado del equipo Arteacha, ahora es Félix García Casas, antes lo fueron pues como decía Antonio Sánchez, Daniel Clavero, la verdad es que es uno de los equipos más activos en esta Vuelta de Ciclista España y en estas etapas de montaña quieren ratificarlo. Tienen a Clavero octavo, García Casas noveno y Orlando Rodríguez décimo en la clasificación general y por lo tanto están rindiendo perfectamente en esta Vuelta. Vamos a establecer contacto con nuestros compañeros en las motos, vamos a empezar por la moto de atrás donde va Pello Ruiz Cabestani con este hombre que acaba de salir en la cabeza del pelotón. Pello, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, es el Arteacha uno de los equipos protagonistas, no solo en esta etapa, en toda la Vuelta y aquí han estado siempre muy ofensivos, quedan muchos todavía en cabeza, han estado siempre atacando y bueno, ha habido, aparte de Zule que ha hecho una demostración, se ha enfadado, parece que con sus compañeros de escapada los ha dejado en la Bonaigua, se ha ido solo con muchísima fuerza, como ahora nos contará Carlos de Andrés. Por detrás también ha habido bastante movimiento, ha habido muchos corredores que han intentado atacar, en el caso de Pantanica, 27 kilómetros de meta en plena ascensión a la Bonaigua, ha lanzado un ataque muy fuerte y sorprendentemente ha sido el corredor de Lotus, Virenque, Echel, Virenque, quien ha tirado por él, estaban tirando la once, han dejado de tirar y ha sido Virenque el que la ha empalmado, la ha cogido y lo ha metido al pelotón y luego se ha quedado también sorprendentemente, ya no está en este grupo Pantani, todavía siguen grandes favoritos. Más adelante ha atacado también Bartoli y también ha sido cogido por el pelotón, Clavero, David García, que está muy fuerte también, David García pinchado y ha vuelto a empalmar. Luego Axel Mer ha atacado nada más, empieza la bajada y es el que todavía sigue en cabeza y parece que a estas alturas de la vuelta la motivación influye mucho y como has dicho tú Pedro antes, el hecho de que este es su padre, Eddy Merz, pues en el coche que le sigue, pues le influiría mucho. Lo mismo que el corredor francés Gouvenu, que ha estado muy activo durante todo el día de hoy y que se ha enterado, precisamente quizás por eso ha sido que ha tenido un hijo esta mañana. Ahí estamos viendo a Edgar, precisamente al lado de su hijo, Axel Mer, el coche paralelo y recibiendo instrucciones compartidas de su director en carrera y de su padre, que supongo yo que será probablemente lo que más le haya enseñado en este momento de la bicicleta. Si aprende todo lo que sabe él, nos espera un gran corredor. A punto de pasar la pancarta de los últimos cuatro kilómetros, Alex Zule con el Carlos de Andrés Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ahora en este mismo momento lo hace y bueno, yo creo que ya con muchas, muchas opciones de conseguir la victoria final en esta etapa de Pla de Beret, porque la verdad es que, bueno, por establecer una comparación con lo que fue la escapada de Verdietz, pues sería diametralmente opuesta, ¿no? Alex está subiendo con ritmo en todo momento y yo creo que, bueno, hoy hay que hablar de nuevo de una exhibición de Alex Zule, pues como la que pudo hacer quizás el día la Plain en el Tour de Francia. Yo estoy con Peyron, que a Alex Zule le ha molestado la actitud de sus compañeros de escapada, iban bastante bien colaborando, pero bueno, como suele pasar cuando han llegado coches y directores deportivos, han empezado a decir a sus corredores que pararan, que no le hicieran la etapa precisamente a Alex Zule, al corredor de la once, se ha producido ataques entre ellos, él se ha quedado acortado en uno de esos ataques y después cuando ha llegado a su terreno ha dicho, bueno, pues a partir de aquí el que pueda seguirme, que me siga. No ha habido corredores que lo han intentado, como Antonio Sánchez, como Benítez, como Irusta, pero es que la subida a la buena agua de Alex Zule ha sido absolutamente impresionante, o sea, no ha bajado el ritmo en ningún momento, ha mantenido diferencias, incluso en algunos momentos ha vuelto a aumentar diferencias con respecto al pelotón y la verdad es que yo creo que ahí pues él ha hecho el trabajo importante, porque luego la bajada hasta Baqueira es muy cómoda, es una bajada muy rápida para un corredor, sin curvas excesivamente peligrosas, donde él ha podido tomar muchos riesgos y él sabía que luego, bueno, pues desde Baqueira hasta arriba quedan ocho kilómetros, teniendo en cuenta que el último kilómetro y medio prácticamente es en bajada, pues ahora le quedan ya prácticamente tan solo dos kilómetros de esfuerzo a un Alex Zule que va a conseguir una brillante. Sí, que está rodando pues extraordinariamente bien, la verdad es que ha tenido mucho que ver Manolo Saiz en recuperar, sobre todo psíquicamente, mentalmente a Alex Zule, ya que tenía intención de abandonar después de la caída que sufrió en Sierra Nevada, donde volvió a golpearse en el mismo sitio dañado como consecuencia de la caída de Zamora, pero ha sabido hacer una buena labor de mentalización y psicológica. Manolo Saiz, el director del ANCE con Alex Zule, hasta el punto de llevarle a un buen rendimiento, ya le vimos el día de la etapa de Montjuic, que se comportó perfectamente bien siempre en la cabeza del pelotón, trabajando para su compañero Logan Yalaver, y bueno, y hoy le estamos viendo pues como el Zule de los viejos tiempos va a conseguir una bonita victoria de etapa en el día de hoy, en esta jornada pirenaica, que de alguna forma es un poco antesala de la de mañana, que será la gran etapa de esta Vuelta 95, la etapa reina de la Vuelta 95. En la cabeza del grupo vemos los hombres como Estefano de la Santa, por ejemplo, que están acelerando y están casi neutralizando ya a Axel Merpello. Sí, es Estefano de la Santa el que está tomando el comando del pelotón. Antes se ha puesto a tirar, yo no sé si estaba probando la carrera, ya tiene muy difícil con Zule, pero quizás tenían planteada esta etapa para Olano, o quizás la de mañana, pero ha estado tirando el pelotón y ha dejado de tirar un momento, ha seguido hacia atrás para coger fuerzas o un poquito de distancia, o sorprender a sus compañeros, y ha atacado, pero bueno, no le dejan ir, está siempre muy controlado. Para Olano, bueno, siempre hay ese otro trabajo que es el de, entre Mauri y Bruinel, quizás de Yalaver y el propio Olano, en busca de los segundos, le pueden dar a uno tranquilidad a Olano frente a Bruinel y Mauri, por ejemplo, para el resto de la vuelta, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que de la Santa lo que provoca ahí es llevar un ritmo muy fuerte, primero a lo mejor a probar, a ver si le deja marchar, porque no sé si le ha puesto un ritmo muy fuerte, posiblemente para a lo mejor animar a su líder, a Olano, una posibilidad de estirar y que ataque, como se está viendo que hay, pues en el momento que se aparta de él hay un pequeño parón, y entonces eso es que no, Olano no quiere a lo mejor arriesgar en el día de hoy, la verdad es que es una subida lo que tiene que subir hoy aquí en Beret, en este momento no es excesivamente dura, tiene seis kilómetros y medio de subida, David García que prueba de nuevo, la verdad es que está muy activo, ahí en la Bonaigua tuvo, yo creo, con pena ese pinchazo y ahí sigue pensando en seguir probando la cadena y afortunadamente bien, porque son momentos claves, no es un puerto excesivamente duro, pero desde luego que es difícil sorprender a un hombre como ya la ves, pero los otros tienen que aprovechar, atacar, mostrarse ofensivos, que siempre pueden tener algunos segundos de ganancia ante esos ataques ofensiva, que se puede esperar de ellos. Ahí está David García, el mejor de los hombres de Banesto en la clasificación general de la vuelta, es décimo primero, 11-0-4, y bueno, pues luchando quizá por meterse entre los diez primeros, que son los que no le sacan mucha ventaja, ninguno de los hombres del Arteach, Clavero, García Casas y Orlando Rodríguez, que le proceden en la clasificación general. David García, por tanto, no con la intención ya de ganar la etapa, que eso me parece que está reservado exclusivamente al hombre que marcha en cabeza, Alex Tulli, que tiene 3 minutos y 38 segundos de ventaja, 4 kilómetros del final, con respecto a la cabeza del pelotón. Adelante, Peyo. Es, ya la ver, el que ha atacado ahora el pelotón y el que ha ido por David García, parece que está con muchas ganas de hacer hoy también una buena etapa, cuando falta un kilómetro para el primer de la montaña, o sea que está muy terguita ya. Un kilómetro para el final, le falta a Alex Tulli, por lo tanto, el primer de la montaña está situado a 2,3 kilómetros de la línea de meta, por lo tanto, les faltan todavía 3,3 kilómetros para finalizar la etapa en la cabeza del pelotón, mientras que Alex Tulli ha entrado ya en los últimos mil metros y se va a proclamar vencedor de esta etapa, un triunfo más, será el quinto para la once en esta Vuelta Ciclista España, 4 que lleva la gana de la Verde y este que hoy va a conseguir Alex Tulli, que recuerden, eran antes de comenzar la Vuelta el gran favorito para la victoria final, pero bueno, las cosas han salido de otra forma, las caídas por un lado, problemas respiratorios que también tuvo y sobre todo la magnífica actuación de Yalabert han convertido al francés en el jefe de filas del equipo. Bueno, estamos viendo ya los últimos metros de Alex Tulli, Peyo con la información rápidamente para verle llegar. Sí, sigue Yalabert, sigue Yalabert ha cogido a David García y se ha ido con Bartoli, van los tres ahora con unos metros, unos 50 metros sobre el grupito que viene atrás. Atención a la llegada de Alex Tulli, 200 metros para el final, celebrándolo, saludando a la afición y recreándose en esta victoria. Los últimos 25 metros paran el Suizo de la once, vencedor de la etapa de hoy Alex Tulli en Plá de Beret, primera etapa de Pirineos de esta Vuelta a España de 1995. Un bello triunfo, trabajado por lo que hemos visto y sobre todo por lo que nos han contado. Y vamos a ver si le parece a nuestro realizador lo que está pasando en la cabeza del pelotón también. Ahí estamos viendo. Con Yalabert, David García y Miquel Ebartoli, que son los que en estos momentos son cabeza de carrera. Bueno, cabeza de carrera teniendo en cuenta que ya ha entrado el ex Tulli, claro. Bueno, yo no sé ahí dónde estará Melchor Mauri, pero yo creo que este ataque a Yalabert está haciendo a lo mejor poco favor a Melchor Mauri y a Brunel, ¿no? Porque ahí Bartoli y en cierta manera también David García va a conseguir unos segundos y una vez que ve que no se va, pues tenía que haber parado, ¿no? Supongo que tampoco habrá ahí mucho hueco, pero bueno. Ola no se ha preocupado más de los corredores. Se lo ha dicho en todo momento que se iba a olvidar. Y ahí ahora pues la duda esa que tiene Yalabert es lo que ha provocado. Y en cierta manera pues esa actitud de David García, pues un chaval que es joven, segundo año de profesional y que yo ya siempre he dicho, y Pedro tú ya lo sabes, que es un corredor que me gusta mucho, es muy fuerte, consciente de sus posibilidades y quiere colaboración y hoy ha estado la verdad que muy activo en un terreno que no es suyo. Él no es un escalador, es un corredor que se define en todos los terrenos, principalmente por una gran fortaleza que tiene y bueno, pues a mí me está gustando mucho como en esta tercera semana ya que han entrado los ciclistas en la Vuelta de Ciclista a España, pues cómo se está defendiendo en un terreno que, como digo, no es para él muy favorable. Hay Félix García Casas que decide probar un poquito. La verdad es que siempre todos quieren mejorar su clasificación y cuando hay dudas por parte de otros corredores pues casi entre ellos mismos atacan. Yo creo de otras maneras que el grupo de Logan, ya la ver, David García y Bartoli va a verse culminado pues con unos segundos de regalo si Bartoli le da un poco por pasar un poquito más. Ahí se ve perfectamente el hueco y la etapa ha sido realmente dura porque en un principio si bien la primera hora se rodó tranquilo, luego ya se ha acelerado fuertemente el ritmo, una climatología adversa y bueno, afortunadamente los ciclistas están dando un bonito espectáculo. Una pena la niebla, esas nubes que han impedido a los helicópteros levantar vuelo para haber visto un poquito en directo. Yo como gran aficionado estoy también aquí con mucha pena no haber podido ver la ascensión de la Bonaigua de Álex Tule y cómo luego atrás los distintos corredores han ido atacando al equipo de la ONCE. Ahí estamos viendo David García, Miquel Martín, lo baño a la ver que efectivamente ya se ha quedado quitado del primer lugar y deja que sean los otros los que vayan realizando un trabajo. Abraham Olano, pendiente de fondo de Johan Bruynell y de Melchor Maurico, el ritmo del grupo, marcado por Estefano de la Santa. En la verificación general, Miquel Bartoli es sexto, perdón, quinto y está a un minuto y 52 segundos de Melchor Maurico y a un minuto y 54 de Johan Bruynell. Hay por tanto la posibilidad de que pudiera adelantarles y lógicamente le puede perjudicar tanto a Maurico como a Bruynell el hecho de que esos dos corredores, de que ese corredor se haya metido con Yalaber en la escapada. Ya los últimos metros, 75, para los hombres de cabeza. Ahí vamos a verles entrar a Lohan Yalaber. Y ahora van a hacer el paso el grupo de Mauri. Es Virenque quien ha entrado en primer lugar. Hay 12 segundos, me parece que 12-13 segundos. Y ahora van a hacer un paso el 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 paso del